Las familias nagaroteñas se unen a celebrar con fe y devoción los 69 años de la tradicional gritería de penitencia o gritería chiquita que se realiza cada 14 de agosto en Nicaragua, donde los ciudadanos elaboran altares ya sea por devoción, promesas o milagros recibidos. En mi familia hace 33 años algunos hermanos viajaron por estudio, otros por trabajo a los Estados Unidos, a Cuba, a Alemania y entonces pues yo se los encomendé a nuestra Madre Santísima que donde ellos llegaran se les abriera puerta, trabajo y que todo mundo pues tuviera que les ayudara y pues así fue. En esta noche de tradición y alegría, la alcaldía de Nagarote realizó el concurso de altares, donde participaron 25 ciudadanos de distintos barrios, los que demostraron su creatividad y devoción hacia la Asunción de María. Es que somos panaderos y nosotros los panaderos nos caracterizamos por lo nuestro y entonces y aquí pues con el apoyo de mi esposa, mis hijos, mis nietos, esto se hizo realidad. Como familia, como pueblo, como comité, porque tenemos la intención, el interés de seguir trabajando para esta iglesia. Al finalizar esta fiesta de alegría y unidad en honor a la Asunción de María, el joven Carlos Ramón Aguilar del barrio San Martín del municipio de Nagarote, obtuvo el primer lugar en el concurso de altares con un premio de 10.000 Córdobas. Les informó Gladys Estrada.